¿Qué es el caso de San Francisco de Macorís? Es el del Ministerio de la Juventud, pero en el ámbito local, pues esta dependencia regional de dicho ministerio, los empleados llevan hasta siete meses sin cobrar, siendo peor la situación, dejando marcada considerablemente las huellas de la corrupción y falta de fiscalización, ya que varios empleados cobran en otras instituciones, mientras sus compañeros pasan el Niágara en bicicleta, como es el caso de la actual directora, la cual desde que asumió el cargo, el 19 de septiembre, o sea cinco meses atrás, aún no recibe su primer sueldo. En ese mismo sentido fue publicada esta semana la queja de seguridad del Ministerio de la Juventud, en San Francisco de Macorís, el cual no cobra desde junio del 2013, cuando asumió el empleo. Tengo siete meses aquí trabajando en el Ministerio de la Juventud, como guardia de seguridad, me llaman hasta de día a trabajar, a abrir la puerta y cerrarla, y no me han pagado. Me prestaron veinticuatro mil pesos, pero en siete meses veinticuatro mil pesos no equivale a nada, porque no me da para yo mantenerme. ¿Hace qué tiempo te lo dieron los veinticuatro mil pesos? Eso fue en noviembre, y aquí tengo yo lo que yo gasto, porque mira, aquí yo tengo un recibo de yo, de lo que yo me como y cojo fiado, y vea cómo que estoy. Eso es de mí nada más, de los refrescos, yo tengo tres hijos que mantener, tres hijas hembras, Dios mío, yo les pido que me perdonen, yo no les quiero hacer daño a nadie. La apertura de la Casa de la Juventud, el 25 de julio del 2013, en un lujoso edificio por el que se pagan más de treinta mil pesos, y que cualquier ministerio funcional quisiera tener, trajo a la Juventud Franco Macorizana la esperanza de que se realizarían mayores aportes a la juventud, a pesar de que la pasada gestión de Julio Mena, y la actual de la periodista Lourdes Polanco, no le bastan las intenciones, lamentablemente la falta de recursos, apoyo y las botellas lo engullen todo. Tal es el caso de personas que laboran en el ayuntamiento y son funcionarios de primer orden del Ministerio de la Juventud, cuando la ley de administración pública lo prohíbe tajantemente. Funcionarios del ayuntamiento que también siguen cobrando en el Ministerio de la Juventud en la provincia de Duarte, como parte de una serie de reportajes investigativos especiales en la nueva etapa del periódico digital TuVozRD.com, le traemos esta interesante investigación. No se lo pierda, más adelante. No se lo pierda, más adelante. No se lo pierda, más adelante. Entérate de cuánto acontece en República Dominicana y especialmente en la región norte del país. Reportajes, sociales, policiales, todo sobre San Francisco de Macorís y el país. Periodismo digital de compromiso social. Contáctanos, infórmanos, somos la voz, nuestra voz. TuVozRD.com La corrupción administrativa, doble designaciones en cargos públicos y el manejo inapropiado de fondos se apoderan de las instituciones del Estado, y es que los organismos fiscalizadores han preferido perseguir a los corruptos antes que prevenir que ocurran actos y casos en los que el Estado y los contribuyentes son los más afectados, porque el dinero sustraído nunca se devuelve. Una institución que ha sido cuestionada por su manejo inadecuado y nombramientos fuera de lo común es el Ministerio de la Juventud, en cuya dependencia regional es notable la falta de fiscalización y los actos de corrupción manejados desde la Dirección Nacional de dicho Ministerio, en el que, por ejemplo, contrario a lo establecido por el artículo 80 del capítulo 2, número 4 de la Ley 4108 de Función Pública, que establece que no se podrá desempeñar dos funciones públicas, excepto los casos de profesores y honoríficos, contrario a lo que sucede en San Francisco de Macorís, donde el Director de Espectáculos Públicos del Ayuntamiento, Confesor Hilario Guzmán, conocido como Omar, según la nómina del 2014, en enero para el Ministerio de la Juventud, este cobra como supervisor regional la suma de 11.801 pesos, cuando además labora en el Ayuntamiento Municipal. La verdad es que las instituciones públicas no tienen dolientes, las violaciones a las leyes son una constante, la que se hace necesaria la rápida intervención del Estado. Otro de los casos en el mismo ministerio, pero fue desligado, aunque aparece en el listado, la periodista Requina Valerio dijo que sí trabajaba en el Ayuntamiento, pero según ésta salió en el 2010. Actualmente está registrada la nómina de enero de 2014 en el Ministerio de la Juventud, como auxiliar con un sueldo de 6.500 pesos, sin que encontráramos datos que la comprometan como se comentó en las redes sociales. Al llamar al Ministerio de la Juventud, esto fue lo que nos dijeron sobre estos empleados, que aparecen en la nómina y que cobran en otras instituciones públicas, en franca violación a la ley de administración pública, en la que la gran mayoría no cumple horarios. Como se pudo observar en la llamada al Ministerio de la Juventud, la misma información fue solicitada al Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, con el mismo método de cuestionamiento, y esto fue lo que nos dijeron. ¿Cómo se llama el director de deporte de allá? De deporte. Ajá. Eh, Néstor. Néstor, ¿él está por ahí? Déjeme secar en la música, por favor. Eso yo lo estoy manejando, pues tengo un abogado ya, porque voy a estar en el Ministerio de la Juventud. Tengo un abogado ya puesto para eso. Pero tú, o sea, tú no... No tengo ninguna declaración, eso simplemente es político. Y quien haya publicado eso, va a tener que responder. Pero en la nómina está, Néstor, yo estaba verificando allá recursos humanos y aparece. Sí, pero eso no eres tú, oíste. El caso en ese sentido no eres tú. Yo sé quién fue que mandó eso. Ok. Yo sé quién envió eso, eso está malo ya de la justicia. Y el señor que le decida aquí quiere jugar muy bien a la morada de muchas personas. Yo no tengo ninguna visión, ¿te entiendes? Ah, bueno. Gracias por llamar al Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Seis meses, ¿qué pasó? No, no, que quería saber, estoy haciendo un trabajo. Entonces quiero saber los nombres de los directivos de allá, de los departamentos. Entonces, ¿es de espectáculo público? Ajá. Ok, yo pensaba que era de eventos. No, no, no. Seis meses. Seis meses, ¿qué pasó? En estos casos de violación a las leyes que parecen pequeños, son una realidad de nuestro país, los cuales sumados anualmente podrían significar grandes cantidades. Estos restan al erario público nacional millones de pesos, que podrían significar la elaboración de obras, asignación a instituciones y nombramientos a personas que realmente traten de cumplir sus funciones. Ojalá que la ley de administración pública y las instituciones estatales tengan mayores niveles de vigilancia a la hora de contratar personal para que otros también tengan chance de brindar sus aportes al Estado Dominicano, realizando trabajos con seriedad y no por simple amiguismo político o por compañerismo, como sucede en la mayoría de los casos que hacen del Estado la embotelladora nacional, en la que la gran cantidad de parásitos que sustentan... Bueno, en la que una gran cantidad de parásitos se sustentan de lujosos sueldos, a costillas del más humilde o pudiente, usted, el contribuyente. ¡Gracias! 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 Visita hoy, tuvozrd.com Periodismo digital de compromiso social. Entérate de cuanto acontece en República Dominicana y especialmente en la región norte del país. Reportajes, sociales, policiales, todo sobre San Francisco de Macorís y el país. Periodismo digital de compromiso social. ¡Gracias! Contáctanos, invórmanos, somos la voz, nuestra voz. ¿Tuvozrd.com? ¡Gracias! Voge Gracias.